Me voy a llorar al destierro de los olvidados donde se pierden los seres más despreciados. Tú no supiste quererme por eso voy a perderme. Adiós del mundo ilusiones adiós crueles corazones nací despreciado Dios sabe por qué. Despreciado me voy despreciado hábilmente por ti cuando quieras volver no hallarás un recuerdo de mí. Música Para mi venganza Para que ruedes perdida sin esperanza Después te mande la muerte para que vengas a verme y pagues bien tu pecado y borrando tu pasado nos junte pa' siempre pa' siempre mujer. Despreciado me voy despreciado hábilmente por ti cuando quieras volver no hallarás un recuerdo de mí. Se fue al clarear el alma por el camino bañada en llanto y yo que la quiero tanto lleno de orgullo a mi partir así con mis propias manos cabe la tumba del alma mía no más por ser tan cobarde por no decirle que la quería no más por ser tan cobarde por no decirle que la quería me vi En sus negros ojos Y al despedirse Sentí la muerte Tal vez Ya cambió su suerte La mala suerte Que yo le di Así Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma mía No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Es Un recuerdo De amor Mujer Como Un aroma sutil De flor Y es Como estrella Fugaz De ilusión De mi Desojada Pasión Cuando recuerdo Tu voz De amor Y al fin Se fue Para no Tornar Siento En el alma Un temblor De dolor Ansias De ponerme A llorar Y esa voz Es mi vida Y mi ser Por eso Por eso Mujer Recordarte Es Tenerte Otra vez Siento Siento En el alma Un temblor De dolor Ansias De ponerme A llorar Por tu amor Que tanto Quiero Y tanto Extraño Que me sirvan Otra copa Y muchas más Que me sirvan De una vez A todo el año Que me pienso Seriamente Emborrachado Si te cuentan Que me vieron Muy borracho Orgullosamente Orgullosamente Diles Que es por ti Porque yo Tendré el valor De no negarlo Gritaré Que por tu amor Me estoy matando Y sabrás Que por tus besos Me perdí Para de ahí Y en adelante Ya el amor No me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que De este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor Para de ahí Y en adelante Ya el amor No me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que De este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor Borracho yo he nacido Borracho yo he crecido Y sé sinceramente Que borracho He de morir No culpo yo al destino Que me marca un camino Que irremediablemente Que irremediablemente Yo tengo que seguir Mi vida es una vida Igual como otras vidas Tragedias Tragedias y comedias Que más puede existir Todos gozando Todos gozan lo mismo Todos sufren lo mismo Todos sufren lo mismo Es una ley eterna De llorar De llorar y reír Que culpa tengo yo Porque me gusta el vino Si encuentro el embriague Dilla y dulzura Dilla y dulzura De culpa tengo yo Si me brindó el destino El bálsamo que alivia Mi amargura Mi amargura Mi amargura ¿Qué culpa tengo yo? Porque me gusta el vino Si encuentro el embriaguez Dicha y dulzura ¿Qué culpa tengo yo Si me brindo el destino El bálsamo que alivio Mi amargura Morir por tu amor Que dicha ha de ser Morir por tus ojos divinos Que son la expresión del placer Morir sin morir Canta el ruiseñor Que todo en la vida es amor Amor Cantar, 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 cantar Que al cabo la vida es muy corta Reír, 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 reír Que al cabo la vida está locra Amor, 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 amor Palabra que encierra un destino Tu nombre es sacrosanto Porque en ti siempre existe el dolor Morir por tu amor Que dicha ha de ser Morir por tus ojos divinos Que son la expresión del placer Morir sin morir Canta el ruiseñor Que todo en la vida es amor Que todo en la vida es amor Morir por tu amor Esta tristeza mía Esta tristeza mía Este dolor tan grande Los llevo más profundos Pues me han dejado Solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mitiga Las penas amargas Que a mí me mata Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición ¿Qué te pasa Javier? Ya no llores cansado Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Si quititas Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor Nuestro amor es más grande Que todas Las cosas del mundo Yo sé bien Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos La mano de Dios Las demás opiniones Mi cielo Me salen sobrando Yo seré Para ti nada más Te lo digo Llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Seguro que sí ¡Queda! Nadie sabe Ni puede decir Las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos De amor en el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Tú no puedes Dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos Porque estamos unidos Del alma ¿Quién sabe hasta cuándo? Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Cuando tú me trajiste tu amor Cuando tú me trajiste tu amor Cuando tú me trajiste tu amor Y si alguien Y si alguien Quiere robar Tu Divino Corazón Diles Diles Que te olvides Que te olvides Si eres mi ilusión Si mi vida Solo es tuya Y tuyo Es mi corazón Que te olvides Que te olvides Que te olvides Que te olvides Los besos Los besos De amor Que me diste Y que te di Y si alguien Quiere robar Tu Divino Corazón Diles Que mi alma Es de ti Y la tuya Y la tuya Tengo yo Me voy por el camino de la noche Dejando que me alumbren las estrellas Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras Te quiero y no me he dado por vencido Algún día volveré por tu cariño Te quiero y no me creas arrepentido Porque mi gran amor no tiene olvido No me importa que vayas donde vayas No me importa que trates de perderte Yo te encuentro mujer Hasta en la muerte Más allá de la pena y del dolor Me voy por el camino de la noche Dejando que me alumbren las estrellas Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras No me importa que vayas donde vayas No me importa que trates de perderte Yo te encuentro mujer Yo te encuentro mujer Hasta en la muerte Más allá de la muerte Más allá de la pena y del dolor Me voy por el camino de la noche Me voy por el camino de la noche Dejando que me alumbren las estrellas Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras Me voy por el camino de la noche Me voy por el camino de la noche Más allá de la noche En la noche Si la senda del vivir Mis pasos conduce a ti Oh, hielo, hermosa ilusión, mi única ambición será, grábalo así. Del castillo la tapia escalar, de la noche en la dulce quietud. Tu perfume divino aspirar, ver tu juventud, tu frente besar, blanca faz que extasiado de amor. A la luz de la luna miré, azucena de abril, tierna flor, ángel que soñé, mira mi dolor. Música Blanca faz que extasiado de amor. A la luz de la luna miré, azucena de abril, tierna flor. Ángel que soñé, mira mi dolor. Ángel que soñé. Ángel que soñé. Ángel que soñé. ¡Gracias por ver el video! 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 Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer. Sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve el que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad. Y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Si alguna vez dudas de mí y del amor que te ofrecí, piensa que yo no olvidaré Todas las horas que junto a ti gocé. En el club verde vivimos gratos momentos los dos. En el club verde florece de nuevo nuestro amor. Si alguna vez dudas de mí y del amor que te ofrecí, piensa que yo no olvidaré Todas las horas que junto a ti gocé. Si tú me dejaras, mi pasión te seguiría. Aunque me olvidarás, sé que no te olvidaré Aunque me olvidarás, sé que no te olvidaría No me olvidaré Si tú me dejaras, mi pasión te seguiría. Aunque me olvidaras, sé que no te olvidaría. Si alguna vez dudaste a mí y del amor que te ofrecí, piensa que yo no olvidaré todas las horas que junto a ti gocé. Eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Y por ti soy feliz. Andra, con todo mi amor, ya por ti mi cielo es de arrebol. Ya por ti llevo en el alma un sol. Oye mi cantar, mi corazón llamar al tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decirle que yo por ti, deje mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Te adoré desde que te vi. Mi alma te entregué y por ti soy feliz. La luna se está peinando en los espejos del río. Y un toro la está mirando entre la cara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río. El torito se mete en el agua envistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche en la maná. Es pintado de amabola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los roberos de los montes le besan la frente. Las estrellas de los cielos le bañan de plata. El torito que es bravío me casta valiente. Abadicos de colores parecen sus patas. Esa luna coquetea. El torito que es bravío me casta valiente. Abadicos de colores parecen sus patas. Esa luna coquetea con el toro. Abadicos de colores parecen sus patas. Abadicos de colores parecen sus patas. juventud, ojos de juventud, la vida a mí me dio para llorar, para llorar tu amor, que luego me engañó con su traición vulgar. Ojos de juventud, puso en tu cara Dios, volviendo a crear la luz, eran para mi amor como un rayo de sol, de eterna plenitud, ojos de juventud, la vida a mí me dio para llorar, para llorar tu amor, que luego me engañó con su traición vulgar. Voy por la vida sin tu amor, como nave sin final, pues me rompiste el corazón con tus manitas de marfil, como si fuera de cristal, y como nunca he de olvidar tu suprema ingratitud, ni tu traición, dijo a mis ojos con afán, ojos de juventud, llorar. Ojos de juventud, puso en tu cara Dios, volviendo a crear la luz, eran para mi amor como un rayo de sol, de eterna plenitud, ojos de juventud, la vida me dio para llorar, para llorar tu amor, que luego me engañó con su traición vulgar. No sufro, más lloro. Sabes mejor que nadie, que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Échame a mí la culpa De lo que pasa Qué bonito es querer Cómo quiero yo Poco a poco Poco a poco Me voy acercando A ti Poco a poco Poco a poco La distancia se va haciendo menor Yo no sé Si tú vives pensando en mí Porque yo Solo pienso en tu amor Y en tus besos Qué bonito es querer Como quiero yo Qué bonito Entregarse todito completo Yo no sé Ni pregunto Cómo es tu amor Porque a ti Como a mí No nos cabe en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco Poco a poco Se me llenan Se me llenan Los ojos De llanto Qué bonito es llorar Cuando lloro así Por tu amor Por tu amor Junto a ti Y adorándote tanto Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Ya no habrá Más serenatas Que le demos A esa ingrata Porque anoche Me ha pagado El amor que yo le daba Con la infame traición A las doce sale el tren Que me ha de llevar muy lejos Y no volveré jamás Pero si algún día la encuentras Le dicen que me he marchado Ciego de tanto llorar Si el destino me ha escogido Para descargar en mi alma El dolor y la crueldad No protesto, solo pido Que ve de pronto el olvido Con la muerte y nada más Mis amigos Cancioneros Cantenme la que me gusta Que me quiero emborrachar En la vida escrito está Que los que amaron sufrieron Y los que aman sufrirán Ya no habrá más Serenata Viva mi desgracia pues Ya que no me quieres tú Porque estoy ya decepcionado yo De todas las mujeres Cuando yo te conocí Tuve una esperanza en ti Fue tan solo una ilusión de amor Y luego te perdí En la vida de los que amaron En la vida desengaños No se olvidarán Ni ya nunca más Se podrá curar el daño Que nos hizo con su mal Viva mi desgracia pues Ya que no me quieres tú Fue tan solo una ilusión de amor Y luego te perdí No puedo decir Que tengo corazón A ti te lo di Con santa devoción Tus palabras fueron falsas Yo mi vida te entregué Yo mi vida te entregué No puedo decir Que tengo corazón A ti te lo di Con santa devoción Viva mi desgracia pues Ya que no me quieres tú Porque estoy ya decepcionado yo De todas las mujeres Cuando yo te conocí Tuve una esperanza en ti Fue tan solo una ilusión de amor Y luego te perdí Mañana Cuando ya esté lejos Cuando ya estés sola Me recordarás Me recordarás Tus labios Ansearán mis besos Tus ojos Por mí llorarán Mañana En tu pensamiento Reinará el deseo De que vuelva de nuevo A ti Mañana Cuando ya esté lejos Cuando ya estés sola Cuando ya estés sola Me recordarás Entonces Solo una palabra Que mis labios digan Hará que regreses Amándome más Amándome más Amándome más Amándome más Mañana en tu pensamiento Reinará el deseo De que vuelva de nuevo A ti mañana Cuando ya esté lejos Cuando ya estés sola Me recordarás Entonces Solo una palabra Que mis labios digan Hará que regreses Amándome más Me inspiró Tu mirada Un amor Sin igual Pues tus ojos divinos Reflejan pasión Son tus ojos Destellos De estrellas Que van Que van Inspirando Caricias Y besos De amor Amor Son tus ojos Son tus ojos De estrellas De estrellas Que van Que van Inspirando Caricias Y besos De amor Dulces Dulces Miradas Tiernas Palabras Pródigos Besos Con Toda Toda El alma Esa es la vida De Mis amores En los delirios De mi juventud Dulces miradas Tiernas palabras Pródigos besos Con toda el alma Esa es la vida De mis amores En los delirios De mi juventud De mi juventud De mi juventud De mi juventud